Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Como un cuchillito de luna a lunera Cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz, del día, del viento y del mar Cordeles de esclava yo me cediría por tu libertad Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Si en el firmamento poder yo tuviera Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Como un cuchillito de luna a lunera Cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz, del día, del viento y del mar Cordeles de esclava yo me cediría por tu libertad Si en el firmamento poder yo tuviera Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Esta noche negra lo mismo que un pozo Esculpe el sol Si en el firmamento poder yo te quiero Y no se lo saí Si no se lo saí No se lo saí No se lo saí